Me da la sensación de que en la violencia contra las mujeres en el entorno laboral está un poco como en la violencia de género, utilizo el término de la ley orgánica del 2004, cuando se cometía por pareja o expareja, estamos un poco como al principio de la ley de violencia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hace unos cuantos años, solo era como lo evidente y no se cuestionaba la violencia física a la que podíamos enfrentarnos las mujeres, por el hecho de serlo, por pareja o expareja. Y me da la sensación de que, por los protocolos en los que hemos podido participar o en instituciones públicas en las que les hemos analizado el convenio colectivo o les hemos hecho normativa en materia de género, que, como es algo nuevo, todavía la mente se nos va solo al acoso sexual, a las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y se nos pasan más desapercibidas otro tipo de manifestaciones, como pueden ser en el acoso por razón de sexo, tenéis la guía de Macunde, en el que tenéis un montón de ejemplos de acoso por razón de sexo. Luego os diré también que creo que hay una normalización de la violencia que también influye. ¡Gracias!